En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tuve miedo a ver lo angosto que se hacía el camino Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr Así que atrévanse a soñar porque esos sueños son de él Y esta canción dice así En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tuve miedo a ver lo angosto que se hacía el camino Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llanaste por mi nombre y lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hijo nunca te dejé de amar Vivo para adorarte He venido a alabarte y hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte y hoy voy a entregar mi corazón Aferrado a tus promesas voy con el peregrino Gritando a los cuatro vientos tú eres el motivo De este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Aquí estoy mi salvador Vine a darte gracias Aquí estás aquí está mi corazón Hoy te entrego el alma Te entrego el alma Dilo conmigo Vivo para adorarte He venido a alabarte y hoy voy a entregar mi corazón A ver todos Vivo para adorarte He venido a alabarte y hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabarte y hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte y hoy voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a alabar que yo voy a entregar mi corazón Gracias Muy bien, muy buenas noches para todos Estamos aquí ya tratando de despedir un evento glorioso que hemos tenido con nuestro hermano Pablo Olivares desde Argentina Bueno Pablo, ha sido un privilegio que haya estado con nosotros aquí en la Iglesia Cristiana de Restauración El privilegio mío de estar en la Iglesia Cristiana de Restauración Realmente me han tratado con tanto amor, con tanto cariño Uno muchas veces viene, pastor, pensando que viene a entregar estos dones que Dios nos presta Que viene a traer una... y soy yo el que me estoy llevando, me estoy llevando bendición Me estoy llevando esas miradas, esa alegría, esta iglesia tan hermosa que usted ha levantado Con tanto sacrificio, pero que ahí se ve el poderío de Dios, el Espíritu Santo Y realmente me siento orgulloso de formar parte de esta familia, así que gracias a usted Gracias hermano Pablo, el testimonio que usted nos ha compartido esta noche Como el Señor permitió que usted viniera al Señor De verdad que ha sido de mucha bendición para esta juventud Almas se han rendido a Cristo, llegó gente nueva Y de verdad que eso es algo impresionante ¿Cómo recibe esto usted ya que el Señor lo usa en esta forma, digamos? Siguen siendo parte de lo que el Señor nos promete Cuando nosotros tenemos una relación con Él Que Él nos va a mostrar nuevas cosas Nos va a contar sus secretos Y realmente yo estoy interesado Yo cada vez que tengo mi devocional Y a la noche cuando estamos haciendo nuestro culto personal con mi mujer Realmente vamos descubriendo que día a día es algo nuevo Y ver esto, ver que realmente jóvenes que no han llegado a Cristo Se conmuevan con el mundo de hoy, con lo que está pasando el día de hoy Que nada los conmueve, que todo está... Es una vorágine, es una locura constante Verlos así, realmente es impresionante Y Dios me sigue impresionando y me sigue conmoviendo a mí también Y Dios va a seguir usando su ministerio Y uno de los detalles bonitos que vi Porque este DVD lo van a ver en muchos lugares Y eso va a servir para que se siga expandiendo su ministerio En la forma que lo expuso, muy simple, muy práctico Que la gente lo puede entender Y especialmente los jóvenes Yo creo que es algo muy especial que Dios le ha dado Yo quizás les pido perdón a la gente Esa es mi forma de hablar No es, digamos, que he tenido la oportunidad de prepararme En algún instituto o hacer el seminario El Señor me... Yo fui, digamos, como el leproso Que el Señor tocó, lo curó y le dijo Anda a contar lo que acabo de hacer en tu vida Entonces, así el Señor me hizo pasar por un desierto En el cual me ha limpiado, me ha curado Me ha restituido a mi familia Porque, digamos, es algo que quizás no conté Pero que quizás en otro momento lo podamos charlar Pero realmente he encontrado que esa facilidad de hablar Me ha permitido entrar a muchos lugares Y es que eso es lo mejor, hermano Pablo A veces usamos un lenguaje que no nos entienden las personas Somos tan teólogos que de repente la gente no nos entiende Pero de verdad les felicito Y esperamos tenerlo en otra oportunidad aquí en Glenburn y Maryland Y de todo corazón le amamos mucho Sigamos adelante, vamos a estar orando por usted Para despedirnos Gloria a Dios Bueno, muchas gracias Un abrazo muy grande acá Pablo Olivares de Argentina Y bueno, mis bendiciones Y bueno, espero que estén las oraciones de todos ustedes Los amo Gracias Muy bien, amados hermanos, gracias Estamos con amados Pablo Aquí hemos hablado Y Dios lo ha usado poderosamente Dios les guarde Esto ha sido aquí en la Iglesia Cristiana de Restauración En Glenburn y Maryland Bendiciones para todos 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 Bendiciones para todos